Mi Dios, ¿quién puede compararse a Ti? Miran, Señor, ¿quién puede no caer postrado ante Tu voz? De amor, de perdón, de restauración. Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón? Si cada día me enamoras, siendo yo un pecador, siento Tu abrazo de perdón. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad. Mi Dios, ¿quién puede compararse a Ti? Miran, Señor, ¿quién puede no caer postrado ante Tu voz? De amor, de perdón, de restauración. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar de lo que fui. A pesar de lo que fui, a pesar de lo que fui, a pesar de lo que fui, a pesar de lo que fui. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi fidelidad. Tú eres fiel. 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 Tú nunca, tú nunca vayará Tú nunca vayará Y aún así me amas A pesar de lo que fui A pesar que fui yo quien te herí Y aún así me amas A pesar de mi maldad A pesar de mi fidelidad Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Hay tantas veces en la vida que Hemos prometido cosas a Dios y no hemos cumplido Hay muchos momentos en los que Quizás dejándonos llevar por el propio momento Hemos hecho promesas a Dios que no hemos cumplido Y no es lo mismo para uno cuando uno no conoce a Jesús Y le falla que cuando uno sí lo conoce y aún así le falla Y me encanta cuando Dios nos lleva a través del libro de Oseas Es una historia dura pero hermosa En la que Dios manda a Oseas que se case con una prostituta Y él le cambia la vida y hace de ella una mujer digna Pero luego pasa el tiempo y ella decide volverse a prostituir Y abandonar a su marido Y Dios le pide a Oseas que vuelva a buscarla Y eso somos tú y yo Muchas veces no nos acercamos a Dios porque pensamos ¿Qué dirá Dios? ¿Qué pensará de mí? Habiéndole fallado tantas veces La Biblia nos dice que aún así Él nos ama Y que Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad Por eso nos acercamos a Él confiadamente Porque Él es un Dios bueno Y a pesar de que nosotros no somos fieles Él es fiel Y no hay mejor motivo que ese para querer ser fiel todos los días Para querer acercarnos más a Él